Hola, una semana más. Hacemos un viajecito por Extremadura y si además os digo que este viaje es por la Extremadura medieval, hoy os proponemos 10 castillos para visitar en Extremadura y para que nadie se enfade, 5 de la provincia de Badajoz y 5 de la de Cáceres. Sabemos que hay muchas más, que nadie se moleste si falta el castillo de su pueblo o ciudad, pero había que escoger. ¡Creí que éramos una colectividad autónoma! Estamos seguros de que alguno lo habéis visto o os han hablado de él, pero ahora en Rural Zone os lo contamos nosotros. Me presento, soy Sara Valor y te invito a acompañarme a visitar 10 castillos de Extremadura. Poneos cómodos que comenzamos. Comenzamos por la provincia de Badajoz. En concreto nos vamos hasta Alburquerque para ver su castillo. Es conocido como el Castillo de Luna, alusión a don Álvaro de Luna, maestro de la Orden de Santiago y condestable de Castilla, que vivió en él mismo durante mucho tiempo. Tiene cuatro recintos, pero de su construcción destaca la Torre del Homenaje, compartimentada interiormente en cinco alturas. A ella se accede a través de un arco ojival, vamos, de esos que terminan en punta. En su interior podemos encontrar la iglesia de Santa María la Mayor del Castillo, un templo románico con tres naves cubiertas por bóvedas de cañón. Desde su restauración en 1945, el castillo está acondicionado como albergue juvenil de la Junta de Extremadura. Y cabalguemos hasta el próximo castillo. Continuamos con el Castillo de Puebla de Alcocer. Este es un imponente castillo construido durante los siglos XII y XIII, remodelado en el siglo XV por don Gutiérrez de Sotomayor, maestro de la Orden de Alcántara, gracias a la concesión de la licencia del rey de Castilla, Juan II. Del castillo se destaca la majestuosa Torre del Homenaje, de planta cilíndrica, donde se puede observar en lo más alto el blasón con las armas de la familia de Zúñiga y los Sotomayor. Sus vistas son una maravilla, puedes contemplar la Serena y la Siberia. A sus pies también hay un restaurante con unas vistas impresionantes. Vamos ahora con el Castillo de Medellín. El castillo sucedió en una fortaleza del siglo X, que fue destruida en el siglo XIV por Pedro I, el cruel, y reedificada por el infante don Sancho de Castilla. Tiene un doble perímetro amurallado con numerosos cubos y torreones de refuerzo. El castillo conserva en su interior un aljibe del siglo XII. Se amplió en los siglos XV y XVI. En su interior conserva los resos de una alberca de planta rectangular de origen anterior a la Reconquista Cristiana, llamado el Baño del Moro. Castillo de Alconchel El Castillo de Alconchel es conocido como el Castillo de Miraflores. Se ubica sobre la cima del Cerro de Miraflores. Este castillo tiene un origen árabe, ya que fue construido en el siglo XII por el rey de Portugal, Alfonso Enríquez. Tras la denominación portuguesa en el siglo XII, pasó a manos del Reino de Castilla a mitad del siglo XIII. Posteriormente fue cedido a la Orden de los Templarios y a la de la Alcántara finalmente. Vamos ahora con el Castillo de Nogales. El Castillo de Nogales es una fortaleza medieval construida en el siglo XV. Está construido sobre un pequeño cerro, lo que permite que se puedan observar desde las torres del homenaje las tierras ubicadas a varios kilómetros a la redonda. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! Tiene planta cuadrada con torres cilíndricas en las esquinas, rematadas con almenas y friso de ladrillos a la altura de la darbe. Cabe destacar que el Castillo de Nogales es uno de los mejores conservados de la región. Su acceso es seguro y está bien señalizado. Habrá una persona cualificada que te ayudará con la información, lo que sí hay que tener en cuenta que hay unos horarios de visita. Su situación estratégica y su fuerte carácter defensivo hicieron que su uso militar se extendiese hasta los enfrentamientos bélicos con Francia y Portugal. En general, la arquitectura y la decoración del Castillo es una mezcla de influencias árabes y gótica. Posee también un aljibe de pequeño tamaño al que se le puede acceder por una escalinata. A pesar de no encontrarse en ruinas, su estado era bastante malo. Recientemente, la Junta de Extremadura, por lo que tenemos entendido, ha realizado obras de restauración, por lo que es el momento de ir a visitarlo. Y vamos ahora con la provincia de Cáceres. Comenzamos con el Castillo de Granadilla. Se cree que fue construido en el último cuarto del siglo XV por el primer gran duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, junto a la muralla, posiblemente sobre las ruinas de alguna fortificación musulmana anterior. Se sitúa junto al embalse de Gabriel y Galán, dentro del pueblo abandonado de Granadilla. Es una fortaleza a la que se puede subir en muy buen estado de conservación, declarada Conjunto Histórico Artístico. Uno de los puntos más curiosos de esta fortaleza es que el antemuro o barbacana, que está construida hacia el interior del recinto amurallado, y no hacia afuera, como sería lo lógico. Granadilla está ordenada por una muralla almohade sin torres, hecha de mampostería y sillares de 800 metros de perímetro, 7 de altura y 3 de anchura, en lo que se abren dos puertas, la de la villa y la de Coria. A mediados de los años 50 del siglo XX, los vecinos fueron obligados a abandonar sus casas por la construcción del embalse Gabriel y Galán. Sin embargo, las aguas no cubrieron este emplazamiento en altura, como se les había dicho, dejando un pueblo fantasma en una pequeña península y que guarda perfectamente su tipología primitiva. Visitamos ahora el Castillo de Mirabel. En las proximidades de la población y en lo alto del Cerro del Acero, se localizaban los restos del Castillo del siglo XV, un edificio que desempeñó un destacado papel de la reconquista de la zona. Mandando a construir por los recién nombrados señores de Mirabel, se sitúa en un lugar estratégico aprovechando por todos los pueblos que vivieron en la zona, y libros como Castillos de Extremadura y Castillos Torres y Casas Fuentes de la provincia de Cáceres señalan que existen desde la Edad Media. El rey Alfonso VIII de Castilla se lo reservó tras fundar Plasencia, pero los almohades lo destruyeron en 1196. Conozcamos ahora el Castillo de Belbís de Monroy. El Castillo de Belbís de Monroy es una fortaleza situada en un cerro cercano a la localidad homónima al norte de la provincia de Cáceres. La fortaleza se levantó alrededor de la primitiva Torre del Homenaje, distinguiéndose claramente tres partes, la muralla con torreones defendidos de forma semicircular, el castillo propiamente dicho, con torres delimitando su perímetro y una serie de dependencias residenciales construidas desde el siglo XVI que facilitaron la vida en el interior del conjunto. La fortaleza se encuentra protegida bajo la declaración genérica del Decreto del 22 de abril de 1949 y la Ley sobre el Patrimonio Histórico Español. Castillo de Trujillo El castillo se encuentra en la parte más alta de Trujillo. Fue construido en el siglo XIII sobre una antigua fortaleza árabe de los siglos IX y X. Se trata de una típica construcción militar que hasta el siglo XVI mantuvo su estructura primitiva y cuya configuración actual es de lo más sencilla, aunque con una sucesión de torres que en su tiempo la convertía en una fortaleza realmente imposible de conquistar. En su interior habría un patio de armas y un aljibe para almacenar agua. En la antigua torre del homenaje, siglos después, se habilitó una capilla dedicada a la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo. Si nada ha cambiado, los horarios para visitar el castillo Trujillo son de junio a septiembre de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y el resto del año el mismo horario por las mañanas y de 16 a 17 horas por las tardes. Visitar este monumento tiene un reducido precio de un euro y medio. Y también tienes la opción de apuntarte a un tour por los escenarios de Juego de Tronos en Trujillo, con una o dos horas de duración, y es que el castillo tiene un gran protagonismo, apareciendo en el séptimo capítulo, el último de la temporada, cuando apareció en pantalla como la fortaleza de Roca Casterly. Y para finalizar este listado de top 10 de castillos de Extremadura, vamos con el Castillo de Coria. El Castillo de Coria es una fortificación tardomedieval de España. Fue mandado construir en el año 1472 por García Álvarez de Toledo, marqués de Coria y primer duque de Alba de Tormes como símbolo de poder. Se emplaza sobre la parte noreste de la primitiva muralla romana de la ciudad. Se trata de una construcción del gótico final por el arquitecto Juan Carrera. Llama la atención la estructura singular que tiene. La torre del homenaje es una planta pentagonal irregular y se adorna de unas torrecillas en forma de semicircunferencia, adosadas a cada una de sus caras. Más que ornamento, es fácil adivinar la función vigía y guardiana que tuvieron. Está claro que es un edificio para mirar y no para ser mirado, inexpunablemente hacia adentro y vigilante hacia afuera. En el siglo XV, Coria ya tenía una fortaleza castillo de origen musulmana y el primer duque de Alba quiso recuperar el carácter que antaño tuvo la fortaleza. Vista desde el exterior, sorprende esa solidez densa, piedra sobre piedra, hacia arriba y a lo ancho de la torre principal, sin apenas ventanales. Y los escasos que hay son diminutos, comparados con la enormidad de la torre, solo desde lo alto de las almenas la mirada puede expandirse al horizonte que tiene alrededor. A un lado de la muralla hay una escalera y junto a ella una puerta antigua cerrada. Tiene otra entrada que da una cámara alta o solan principal, cubierta por una bóveda gótica de crucería. Es de estilo gótica renacentista y muestra el escudo de la casa de Alba. En el interior destacan los patios mudéjares y el mirador renacentista con un extenso jardín. Hoy el edificio es propiedad privada y no puede visitarse, pero sí recorrer toda la estructura exterior. Y hasta aquí nuestro listado de hoy. ¿Qué me decís, viajeros? ¿Vais a hacer alguno de estos castillos próximamente? ¿Conocías ya alguno? En el puente desea atravesar tres preguntas, deberá contestar o al abismo irá. Damas y caballeros, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, pulmita arriba, dale a like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Nosotros estaremos esperándote como siempre aquí, en RuralZoom, donde comienza el viaje. Descubre, disfruta, desconecta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.